¡Sammy, yo puedo ayudar con eso! Gracias Lo haces bien Ey, ¿estás lavando el árbol? No mucho Creo que ya es suficiente ¿No tienes mucho calor, Sammy? No, no mucho ¡Detente! Solo te rocío para que te refresques Mira, cuando sea mi turno te daré un baño ¡Claro! Ahora te enfriarás y no sentirás calor Oye, me voy a enfermar Ya verás, te daré una lección ¡Me vio! ¡Me voy! ¡Oh, Dios! Señora Oslem Despierte Señora Oslem ¡Señora Meizar! ¡Señora Meizar! Señora Oslem Despierte Por favor Señora Oslem Despierte ¿Qué le sucede, doctor? Todo es por su culpa Se cansa mucho Y se descuida Los medicamentos por sí solos No siempre producen resultados Creo que en esta etapa Deben de buscar que se fortalezca Su estado psicológico no es bueno Debería prestarse más atención ¡Ven! Y sería bueno que le dieran una mano Para que pudiera relajarse Dele esto Suerte Por aquí Oh, señora Lo lamento Este dolor no es fácil de llevar Que Dios la bendiga Y le dé paciencia ¿Cómo puede una madre soportar esto? Es todo lo que tengo ahora ¿De qué estás hablando? ¿Y lo demás? Pero eso era todo ¿Y el interés? Mañana Volveré por ti Mañana Mañana ¡Mamá! ¡Despierta! Hola, mamá Hola, mamá Hijo Mi alma Mi amor Estoy molesto contigo ¿Por qué, amor? ¿Por qué te molesté? Porque tú no me amas ¿Qué yo no te amo? ¿Cómo no lo haría? Te amo Te amo Te amo tanto que moriría por ti Sacrificaría todo por abrazarte Si me amas Si me amas También debes amarlo ¿A quién? Al otro niño A Omar Debes amarlo Debes amar a todos los niños Si tú me amas Todos te amarán No odies a los niños Amor Cariño Oh, mi amado Cariño Ven Hijo Mi hijo Mi hijo Ven No te vayas Mi niño Quédate Oh, amor Mi niño Mi niño Amor Mi amor ¿Dónde estás? Berg Ten Tómalo Tómalo Ah, tíno Es tuyo Tómalo Muchas gracias, señora ¿Cuál es tu nombre? Omar 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 Ya no me tengas miedo Ajá Qué lindo Pido disculpas Debí preguntarte Perdóname, por favor No se preocupe, señora Oh, qué bien Oh, qué bien Señora Me alegra que esté mejor Yo estoy bien, Maisar Me siento mejor Y no te preocupes por lo de Omar Él es mi nuevo hijito No se preocupe, así Wait Ah ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Prometiste que nunca volverías Vine por mi hijo Eso nunca ¿Y no soy su padre? Ya lo entiendo Claro Intentas darle a otro padre ¿Y si podrías dárselo? Después de darme algo de dinero No puedes entrar ¿En serio? ¿Crees que puedes detenerme? ¡Fuera de mi camino! Oye, sal de ahí ¡Vaya! ¡Eso es el paraíso! ¡Ah, mira! El cuadro es el legítimo ¿Y estos jarrones? ¿Y estos jarrones? Me pregunto cuánto cuestan Sal de aquí ahora mismo El hombre de la casa vendrá y te verá ¿Qué estúpida? ¿Cómo es que vives en la villa y no robas nada? De verdad, eres muy estúpida Sal de aquí ¡Vete! Te dije que te fueras ¡Te lo suplico! Sal de aquí ¡Vete y ya deja de jugar con eso! No sé qué son Pero me parecen muy caros ¿Sabes cuánto cuestan? Su precio debe ser como cien veces más que tu salario ¿Le atiné? Esta gente es muy rica ¡No te metas en mi camino! ¡Fuera! Con esto será suficiente Espera Oye Para, por favor Detente No, no lo hagas, por favor No te lo lleves ¡Aléjate de mí! Eso no está bien Por favor Por favor, detente No lo hagas, por favor No te pertenece Es suficiente Oye Lo tomaré Por favor, detente ¿Y qué harás? ¿Llamarás a la policía? Ya, déjalo Te ruego que te detengas Vamos, ¿a dónde vas? ¿Dónde está? Eso es suficiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el dinero? ¿También estará durmiendo? ¡Faik, detente! ¡Ya basta! ¿Dónde está? ¡Sal! ¡Faik! Alguien vendrá a la casa y te verá Así que vete ya ¿Por aquí? ¡Ya vete de aquí! ¡Ya vete de la casa! ¡Ya basta, por favor! Oh, tienes mucho dinero ¿De dónde sacaste tanto? Vete, toma todo el dinero Y aléjate de nosotros Y ya suelta esa pintura Si quieres seguir robando Vete a un banco ¡Entrégamela! Solo suéltala Llévate ese dinero Pero suelta la pintura ¡Entrégamela! ¡Ya detente, por favor! ¡Suéltala! Esto no está bien ¡Dámela! No te dejaré hacerlo ¡Dámela! Por favor ¡Sí, no! Escúchame ¿Lo lamentarás? Lo que haces es horrible Más horrible será que queme la villa ¿Oíste? Y todo será tu culpa ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Aléjate! Ya suéltalo Te lo ruego Por favor ¡Suéltame ya! ¡Detente! ¡Suéltame ya! ¡Dámela! 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 ¡Gracias! Mamá, 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 ayúdame, mamá, 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 por favor, ayúdame, ay, fuego, mamá, 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 me quemo, mamá, por favor, ayúdame, mamá, mamá, ayúdame, no puedo más, mamá, mamá, ayúdame, ayúdame, mamá, estoy aquí, mamá, mamá, mi hijo, ayúdame, ayúdame, se lo ruego, ¿dónde estás, hijo? ayúdame, ¿dónde estás, mi hijo, dónde? ayúdame, estoy aquí, ya voy, ya voy, ya voy, mi amor, mamá, ayúdame, mamá, ven, ayúdame, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi hijo se quemó! ¡Se está quemando! ¡Mamá, ayúdame! ¡Hijo, déjame salvarlo! ¡Suéltame! ¡Mamá, estoy aquí! ¡Déjame salvarlo! ¡Mamá, estoy aquí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué no vienes a ayudarme? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por qué no vienes! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Usted es aquí! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Ayúdame! ¡Déjame de aquí! ¡Déjame de aquí! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Puedo salvarlo! ¡Mamá! ¡No puede ser! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡Mamá! 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 ¡Déjenme ver! ¡Dios mío! ¡Mi hijo se está quemando! ¡Dios mío! ¡No! ¡Mi hijo! ¡Dios mío! 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 ¡Mamá! ¿Dónde estás? Señora. ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Hay un incendio! ¡Que alguien me ayude! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame, auxilio! ¡Mamá! ¿Hijo? ¡Que alguien me ayude! ¡Hay un incendio! ¡Hay un incendio! ¡Mamá, hay un incendio! ¡Ayúdame! ¡El niño está en la casa! ¡El niño está dentro de la casa! ¡Dios mío! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Ven a ayudarme! ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame, por favor! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Mamá, ayúdame, por favor! ¡Mamá! 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 ¡Ayúdame! ¡Mamá! 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 ¡Hijo! ¡Omar! ¡Omar! ¡Mamá! ¡Señora Oslem! ¡Omar! 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 ¡Suéltame a mí! ¡No puedes ir! ¡No está ahí! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Omar! ¡Rápido! ¡Suéltame, es mi hijo! ¡Tengo que salvarlo! ¡Omar! 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 ¡Mi hijo está ahí adentro! ¡Omar! ¡Omar! ¡Ahí estás, cariño! ¡Omar! ¡Ahí estás! ¡Estás bien! ¡Mamá! ¡Cariño! ¡Oh, Dios! ¡Mi vida! ¡Alabándose a Dios! ¡Oh, mi pequeño! ¡Alma mía! ¡Estás bien! ¡Todo está bien! ¡Gracias a Dios! ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Tenía mucho miedo! ¡No me dejes solo! ¡Nunca, mi amor! ¡Te amo! ¡Mamá! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Si él estuviera vivo Sería amigo de Omar Señora Escuche Verka está en paz No deje que su alma llore Créame Las cenizas son recordatorios De su amor Ahora su hijo está cuidando de usted Y él quiere que sea feliz Él llora cuando usted sufre Él puede sentir su dolor No deje que sufra más Quizás enterrarlo ayude Finalmente podrá estar tranquilo No Así está perfecto Así está perfecto Oh, mi amor Lo lamento Lo siento mucho Pero sé que estás en paz En el cielo Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Llegarán pronto, señor Ah, ahí están, son ellos Señor Anes Sí, soy yo Atrapamos a la persona que inició el incendio Y también resultó ser la persona que robó el cuadro Bien ¿Y pudieron detenerlo? Supimos que era sospechoso También dijo que es el exesposo de la señora Mazar No tenía idea Él me acosa, señor Lo entiendo ¿Qué más necesita saber, señor oficial? Usted y la señora Mazar deben venir conmigo a la comisaría para testificar Seguro Iremos con usted Gracias, señor Anes Adiós Adiós Yo también te extrañé muchísimo ¿Estás bien? Mamá, ¿puedo darle un abrazo a los tíos? Sí Vamos, pequeñito Vamos para mostrarte tu habitación, ¿sí? ¿Puedo quedarme con ustedes en la villa? ¿Seguro? Vamos Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo